Pero no te pongas así, hijo, ya habrá otra oportunidad. Es que a medida que pasa el tiempo, Juan se sugestiona más y más con ese hombre. Enrique me dijo, Enrique me contó, Enrique me aconsejó. Me está quitando a mi hijo, mamá. Enrique llegará mañana a Oaxaca. Y ya sabes lo que tienes que hacer. Es demasiado lo que me pides. No te lo pido yo. Te lo piden nuestros dioses. Y yo soy solamente su mensajera. No puedo perder mi alma. ¿Crees que no lo sé? Y aún así debo hacerlo. Está bien. ¿Dónde debo ver a mi padre? Él vendrá aquí. Vendrá a buscarte por última vez. Buenos días, mi amor. Dígale a la cocinera que me traiga unos huevos con jamón sin grasa. Y chocolate, la francesa, por favor. Sí, sí. ¿Cuántas veces tengo que decirte que te muestres cariñosa delante de la servidumbre? Lo olvidé. Pues procura recordarlo. Volvieron a bajar las acciones. Debo ver. ¿Eso es malo? Todo lo que disminuya o afecta nuestros negocios es malo. Pues yo no sé nada de negocios, pero aprenderé. ¿Ah, sí? ¿Y quién te va a enseñar? ¿De esos secreteas con César cada vez que los veo juntos? ¿O tal vez le pediste a Raúl que sea tu maestro? En una época él se creyó genio de las finanzas. ¿Quién de los dos, Vicky? ¿Quién va a llevarte de la mano por el mundo de las finanzas de los de Martín? ¿Tu padre? A mi padre. Estás loca. No perdería su tiempo con una niña tonta como tú. ¿Quieres apostar? ¿Y tú qué podrías apostar? Con permiso. ¿Quién es? Sí, por favor. Hola, tío. Buenos días, Juan. Oye, te llamo porque hoy en la tarde hay una exhibición de aeromodelismo. ¿Te gustaría acompañarme? Gracias, pero no puedo. ¿Por qué? Es que ya me dejaron una tarea de matemáticas muy difícil. Me está costando mucho trabajo. Pero si matemáticas es la materia más sencilla del mundo, hombre. Será para ti que eres ingeniero. Pero yo no doy una. Y lo peor es que si no la llevo mañana, bien hecha, me van a tronar. Oye, Juan, se me ocurre una cosa. ¿Qué? ¿Qué te parece si por la tarde voy a tu casa y te ayudo? No, tío, gracias. Es que la tengo que hacer sola. Oye, ¿no se te hace que te resultaría más fácil si te la explico? Sí, claro que sí. Solo que Enrique siempre ha dicho que uno nunca debe pedir ayuda ni aceptarla. Porque el hombre de verdad se vale por sí mismo. Juan, ese señor está equivocado en eso y en muchas cosas. ¿Por qué no me das la oportunidad de intentarlo? No, tío. Gracias. Ya te dije que no. Y perdóname, pero tengo que colgar o no acabaré con esto. Pero no te pongas así, hijo. Ya habrá otra oportunidad. Es que a medida que pasa el tiempo, Juan se sugestiona más y más con ese hombre. Enrique me dijo. Enrique me contó. Enrique me aconsejó. Me está quitando a mi hijo, mamá. No. No se puede quitar lo que nunca se tuvo. Para él, tú has sido un extraño. Y ahora eres el tío lejano que al fin conoció. Dios quiera que no llegue a enterarse de que eres su padre. Porque no te lo perdonaría nunca. Yo conmigo. Sí, diga. Habla, Juan, abuelita. ¿Está ahí mi tío? Sí. Un momento, mi vida. Espérate. Ese, él es Juan. ¿Qué pasó, Juan? Es que estuve pensando y sí necesito tu ayuda. ¿Para qué me hago que no? No te vas a arrepentir. Soy un buen maestro. Te veré después de la comida. Sí, tío. Gracias. Bueno. No lo entiendo. Primero se niega terminantemente a que le explique su tarea. Y enseguida me habla para decirme que he cambiado de opinión. No lo entiendo, mamá. No importa que no lo entiendas. Tú dale gracias a Dios que Juan tomó la iniciativa. Ya sé, ya sé que yo soy la eterna optimista, pero... Ay, de veras que ahora sí tengo la corazonada que este es el principio del entendimiento que tanto has deseado con tu hijo. Ojalá, mamá. Ojalá. Ya me voy, ya, Cris. Tengo que ir de nuevo a Oaxaca. Está bien que te diviertas. No, no voy a divertirme, sino a trabajar. Por favor. Entiéndelo, Beatriz. Te amo y me lastima tu actitud. Quisiera llevarte conmigo porque allá fue donde nos conocimos, pero por desgracia el asunto que tengo pendiente requerirá toda mi concentración y todo mi tiempo. No te disculpes, Enrique. Yo de ninguna manera iba a acompañarte. Veo que sigues muy alterada. Y lo siento, pero... A mi regreso... A tu regreso. Espero que hayas recapacitado y que me des la separación. Es lo único que quiero de ti. Lo único que deseo. Y es también lo único que no te daré nunca. Vicky, bajaré enseguida. ¿Quieres tomar algo mientras la esperas? No, gracias. Acabo de comer. Y solo venía por unos apuntes que ella me ofreció. ¿Que ya no vas a la universidad? Sí, pero falto mucho por lo de mis crisis. Entonces tengo que pedirle apuntes a los compañeros. Y Vicky es una de las más aplicadas. Pero últimamente tampoco está yendo a clases. Por lo de su embarazo. Y a su vez copia los apuntes de otra alumna. ¿No te parece demasiado complicado? Pues sí, pero... No quiero dejar este curso. Es lo único que me hace sentir todavía viva. ¿Qué es exactamente lo que te pasa? ¿De qué estás enferma? Padezco asma. De un soplo congénito en el corazón. Siempre he tenido que cuidarme, pero... No me había sentido tan mal hasta que... ¿Qué ibas a decir? ¿Termina? ¿Hasta cuándo empezaste a sentirte peor? Hasta que empecé a vivir con mi tía. Extraño. No me había dado cuenta de eso. Todavía estudiando, hija. Sí. Es que me resulta muy difícil hacerlo con los apuntes de otro. Y por si fuera poco, hace rato tuve que prestarle parte de esos apuntes a Alma. Vino aquí. No decían que estaba tan enferma. Pues la verdad es que yo la vi muy bien. La trajo el chofer de su tía y, francamente, no entiendo su enfermedad. ¿No será que está haciendo teatro nada más para llamar la atención? Pues no sé, Vicky. Yo conozco muy poco a esas personas porque en realidad son amistades de Enrique. Principalmente esa señora Soledad. A propósito de Soledad. César me comentó que sabe leer las cartas y... Y pues que me las echa a mí. ¿Para qué? Ay, esas son tonterías, hija. ¿Vas a decirme que crees en eso? No, pero puede resultar divertido. Olvídate de eso. ¿Dónde está tu hermano? En su cuarto, con mi tío Roberto. ¿Está Roberto arriba? Sí, porque Juan tenía problemas con sus exámenes o no sé qué cosa. Y él iba a ayudarlo. Pero, pero ¿por qué aquí? ¿Por qué no fue Juan a su casa? Ay, mamá, pero ¿yo qué sé? Ay, mamá, pero no te pongas tan nerviosa. ¿Qué te pasa con nuestro tío? Es que no puedes superarlo. ¿A superar qué? Cortössell Hotel Salvat über Salvat por siempre, Sí, se mordi,